Como en cada edición este año a celebrarse del 8 al 13 de febrero, el Carnaval Internacional de Mazatlán congrega a los nostálgicos poetas, los amantes de la fiesta y a miles de familias locales y foráneas en una celebración que no distingue entre reveladores versos románticos y rotundos gritos de algarabía. Nacido en 1827, este carnaval homenajea a sus talentos con los Juegos Florales, evento donde concursan poetas de todo el país, así como a través de los Premios Mazatlán de Literatura y el Antonio López Sáenz, el cual premia a los mejores artistas visuales del noreste del país. Bajo el tema Pata Salada, el Circo de los Talentos, el Carnaval Internacional de Mazatlán celebra sus 120 años y dará a conocer a sus visitantes lo mejor de su tierra. Se espera una asistencia de más de un millón de personas entre locales, nacionales y extranjeros, quienes además del tradicional desfile de comparsas y carros alegóricos, se deleitarán con artistas locales y grupos musicales de talla internacional. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez, Notimex.